Mis amados baños del universo, a veces sentimos bajones de energía y es que estamos cargados de energía negativa y tenemos que bajarlas a tierra. Hoy les traigo un baño que es fabuloso para hacerlo con un elemento muy de la tierra, que es la sal. Y para eso vamos a necesitar varios elementos. Primero, sal normal o sal corriente que usted tenga en su casa. Si puede conseguir la rosada, que a veces la traen del Himalaya, puede ser un poquito mejor. Sal gruesa, de esa que nosotros usamos en la cocina para adobar algunas veces la carne. Y bicarbonato de sodio. También vamos a usar unas hojitas de laurel para atraer un poquito más el triunfo a la vida de uno de los laureles del éxito. Y un cuarzo violeta porque queremos cargarlo de energía positiva, de transmutación. Queremos bajar a tierra toda esa energía negativa que nos han mandado y a veces nos sentimos en cansancio. Usted se siente así como decaído o decaída en la casa y no quiere hacer absolutamente nada. Un día antes de darse este baño, ponemos en un recipiente la sal, la sal gruesa y el bicarbonato de sodio, conjuntamente con las hojas de laurel. Tenemos que meterlas dentro de la sal. ¿Por qué? Porque vamos a energizar, vamos a cargarla de buena energía. Y en una ventana, en una ventana de su casa o en el balcón o un lugar donde lleve aire por el día y por la noche, lo vamos a dejar 24 horas. Y el día que nos lo vamos a dar, tiene que ser antes de acostarnos. Con todas las sales, con las hojas, nos vamos a restregar y la vamos a sacar con mucha agua abundante y nos vamos a acostar a dormir inmediatamente. Preferiblemente, nos acostamos a dormir con una ropa blanca y al momento de bañarte, piensa que todo lo negativo está saliendo de tu cuerpo. Que estás transmutando, que estás siendo un canal de energía, sobre todo muy positivo, que está haciendo que lo negativo se vaya de tu vida. Yo espero que este baño, para sacar esas energías negativas, te sirva mucho y que, por supuesto, utilices estos elementos de la naturaleza que tenemos para vivir un mundo mejor. Gracias a todos ustedes y continúen con más aquí en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.